¡Gracias por ver! Pero tuvimos un gran auto todo el fin de semana y bueno, faltó un poquito más de, no sé, si de ritmo o de motor, pero bueno, la cuestión es que él me pega para pasarme y eso se da reflejado en las cámaras y bueno, los comisarios deportivos tienen su decisión y bueno, somos, gracias a Dios, un justo ganador. Seguro. Te iba a preguntar por eso, por el auto, ¿no? Se pegó un buen salto me parece la bota acá. Sí, sí, pegamos un salto grande, volvimos a tener lo que realmente teníamos, ojalá que no nos empiecen a doler los kilos como fue el año pasado, es otra cuestión de volvemos a un mismo campeonato que el año pasado y bueno, hoy los puntos sirven, hay que ganar y bueno, por eso también un poco la realidad de él, ¿no? Se tiró a ganar y si no era ganar era salir cuarto, entonces por ahí la bronca de ello es el tema de los kilos, pero bueno, son cuestiones, son carreras que trabajen los preparadores y la realidad de que nosotros nos gusta ganar carreras, como yo lo dije el año pasado. Lo felicité a él, lo aprecio un montón porque es un pibe con un futuro enorme, es chico y bueno, la realidad es, lo he felicitado y he festejado las carreras que él ganado también, entonces no me considero una mala persona para que terminemos una relación de, compartimos amigos, tenemos varias cuestiones juntos y bueno, yo me aparto por ahí un poco del lado del grupo de él, de Dani Crebatín, que bueno, yo quería pegar un salto y la realidad le quería ganar a él y entonces lo hago por esa cuestión y bueno, no desmerezco lo que me dio Dani, la verdad que estoy agradecido a él también porque puso todo su empeño, es una gran persona y bueno, hoy se nos pudo dar y festejo eso. Y bueno, Nico, hay dos cosas que se vienen a la mente, volvés a trabajar vos en tu auto, como sabés, como te gusta, le sacás puntos al que puede ser el cuco, el rival del campeonato y te sacás una mochila que puede ser a veces que cuesta ganar, ¿no? O sea, hay varias cosas que se te dan este fin de semana. Sí, sí, no tenemos que fallar realmente como fallamos la bota, que termino quinto con un motor de Luis y bueno, agradecido a él también cuando me ofreció su motor y bueno, por una cuestión de yo medio renegado en el sentido ese por no preguntarle al hueso a ver si tenía otro motor y bueno, después el hueso lo recuperó el motor, tiene que seguir trabajando. Hoy el mérito nuestro era ganar y como se lo dije a Nico antes, jodiendo de un auto a otro antes de largar, digo, no va a salir cuarto, le digo, andá, ganá. Y bueno, él, ni bien largamos, yo tengo un auto superior y bueno, en el ritmo de carrera él se vino, yo en ningún momento traté de esconder nada, pero estaba tranquilo por si salía un auto de seguridad para el auto que tenía y bueno, él después me pasa por motor en sí, que agarra la succión mía y bueno, me pega y me pasa, ¿no? Por eso es la cuestión de la carrera, pero éramos muy parejos, corrimos nueve vueltas fondo en la prefinal y él me sacó tres décimas y en la final ni bien largamos, yo en todo momento pensé que él quería salir cuarto por cómo venía transcurriendo la carrera. Entonces, cuando él se me viene, se me acerca, la cuestión es que los de atrás estaban lejos para realmente levantar y bueno, fue por la carrera, no le salió la mañora y bueno, la cuestión es que hoy estoy agradecido a todos los que me acompañan, ¿no? Porque yo no puedo decir más nada y bueno, es cuestión de seguir laburando, de no levantar nunca, me gusta ganar carrera, siento un montón de nervios cuando estoy arriba de un auto, cuando tengo un auto competitivo y bueno, cuando ponen la verde se me transforma un poco la cabeza. Pero bueno, gracias a Dios, estamos en un zonal y no nos tenemos que pelear ni nada por el estilo porque nos faltan un montón de autos y tenemos que ver un poco ese lado más vale. Muchas gracias, y bueno, a pensar en el autódromo, que también va a ser lindo verte con tu primo, así que va a estar bueno. Va a estar lindo, va a estar lindo porque vamos a compartir un auto competitivo con Agustín, vamos a tratar de darle para que se pueda divertir, es un gran piloto y bueno, nunca pudimos correr juntos por una cuestión u otra, el año pasado lo íbamos a hacer, no se dio y bueno, vamos a tratar de darle una buena arma este año y vamos a tratar de, de ahora que tenemos la victoria, de pedir el campeonato. Gracias Nico, agradecer a toda la gente que te acompaña. Gracias a vos, Mati, a toda la teleaudiencia, a Eduardo, a todos los chicos que los acompañan, agradecer a Gustavo Tolosa en especial porque él le pone un cariño y un mérito a todo esto, es un apasionado, a su hijo Ezequiel, a Susana, a su señora, a toda mi familia, a los chicos que me acompañaron, a las publicidades, a todos los que hacen un esfuerzo grande, a todos ellos muchísimas gracias. Gracias.